¿A dónde va usted? Me urge ver al licenciado Gómez Peña. Es imposible. Hoy recibe al señor ministro. Me es igual. Vengo de muy lejos. Tengo que verlo. ¿Con esa presentación? Molesto, ¿no? Ya regresaré. Pero dígale que regresaré. ¿A quién voy a tener el gusto de anunciar? ¿Quién es? Es Andrea. Andrea del Monte. Dígamelo. ¿Qué dice usted? Quien canta es la esposa del señor licenciado. Claro. No podía ser ella. No podía ser ella. No podía ser ella. Nunca pensé que tuviera una voz tan bonita. ¿Por qué se habrá negado siempre cantar ante nosotros? Ya ves que cuando un ministro pide, no se niega. Dulce bien, duerme en paz. No la pongas más nerviosa. Un ángel vendrá a ver en tu paz, tu tierno soñor. Que mi aurora será, tu feliz despertar. Que mi aurora será, tu feliz despertar. Nerviosa aún. Ya pasó. Creí que iba a ser peor. No. No. No.